¡Me voy pa' acá, pa' al lado! Aquí no se puede vivir, vamos Yo me voy de la ciudad, yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque yo no puedo más, porque yo no puedo más Vivir así como vivo Al fin yo me convencí Al fin yo me convencí De lo lindo que es el campo Porque allí puedo vivir Porque allí puedo vivir Con lo que yo quiero tanto Ahí, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Ahí, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací En cualquier momento me vuelvo a huile, hombre Aunque me pierda allí que ya no lo conozco ¡Qué cosa más rica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, señor! Cuando del campo salí Cuando del campo salí Yo me traje la esperanza Si algún día yo vuelvo allí Si algún día yo vuelvo allí Es que allí dejé mi alma Que lindas se ven volar Lindas que se ven volar Muchas aves en el cielo Por eso es que la ciudad Por eso es que la ciudad No la cambio por mi pueblo Ahí, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Ahí, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací ¡Seguro, hombre! Cuando de Guine salí Yo me traje la esperanza Si algún día yo vuelvo allí Es que allí dejé mi alma Y no pierdo la esperanza De regresar otra vez Para ver mi pueblo entero Conforme yo lo dejé ¡Qué lindas se ven volar! Las aves por el Mayabeque ¡Qué lindas se ven volar! Las aves por el Mayabeque Por eso fui en este quiero Y no podré olvidar Por eso es que la ciudad No la cambio por mi pueblo Por eso es que la ciudad No la cambio por mi pueblo Por eso es que la ciudad No la cambio por mi pueblo Por eso es que la ciudad No la cambio por mi pueblo Por eso es que la ciudad No la cambio por mi pueblo ¡Aquí yo me convencí Que lo lindo que se encampó! ¡Aquí yo me convencí! ¡Qué lindas 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 se encampó!